Si querés comentar una idea de para qué sirven los famosos Soul Fragments, que no sé, a lo mejor hay gente que no... Yo no lo sabía, por ejemplo, que había un vendedor que... Eso está bueno. Y sí, de hecho nos hemos comprado cositas. Está el vendedor del que dice Token Redemption, que suele encontrarse en todas las ciudades grandes. Y con él podemos gastar precisamente los Soul Fragments, que los vamos consiguiendo al derrotar monstruos. Y esos Soul Fragments es la moneda que nosotros podemos ver aquí en el menú, en la parte izquierda. En realidad son Soul Crystals, no Soul Fragments. Son cristales de alma, digamos. Podemos ver ahí la moneda que es eso, como una especie de fueguito medio celeste azulado, que nos lo van dando al derrotar jefes. Y eso se puede canjear con este vendedor. Y le podemos comprar, bueno, diversas cosas, algunas bastante interesantes, que tienen que ver con cuestiones estéticas. Y en otros casos le podemos comprar directamente tesoros, cofres, cofres de tesoro, ya sea de jefes de mundo. En este caso, por ejemplo, el que estoy marcando acá, que es un cofre de tesoro que nos da piedras de encantamiento. Eso obviamente son cosas al azar, como todos los cofres. Y después le podemos comprar piezas para rediseñar nuestra armadura, nuestra arma. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos cofres de jefes. En este caso el de Vajal Elite, el del Cíclope Elite, el de la Reina Araña. En fin, tenemos acá unos cuantos. Incluso el del Bone Dragon, que es el ítem más caro que podemos comprar con cristales de alma. En este caso son 50.000 cristales de alma, es bastante. Es cierto que el cofre del dragón, por ejemplo, es épico, no es raro. Pero bueno, acá nos da la posibilidad de comprarlo. Y bueno, probablemente de hacernos algún equipo más que interesante. Y después, bueno, elementos más bien cosméticos. Creo que de momento nada más, al menos yo no tengo desbloqueadas más cosas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que me compré, que me di un gustito, es la skin del arco que tengo actualmente. Este arco está bastante bueno, así, tiene una estética incluso hasta media gótica, diría. Está bastante interesante. Me gusta mucho. Y Bonnie también se compró cositas para su personaje, ¿cierto? Ariel González, o sea, la consulta, para imbuir la ropa, ¿dónde se consigue y qué se usa? Para imbuir la ropa, ¿a qué te referirías con imbuir la ropa? O sea, ¿para subirla de nivel? Es decir, ¿para aumentar su nivel de rareza? O sea, me imagino que te debe referir a eso. Si es para, acá está la gomita, miren con su nuevo trajecito. Si es para imbuir, simplemente necesitas la piedra del color, mejor dicho, bueno, sí, del color de la rareza, hacia la cual vas a ascender el arma. Por ejemplo, si vos tenés un arma común, es decir, verde, y querés ascenderla a raro, es decir, azul, necesitarías la piedra para ascender arma de ese color. Por ejemplo, yo en mi caso, tengo acá una piedra para upgradear el equipo, ¿ves? Que en este caso es épica. Entonces, si yo tengo equipo azul raro, y completo a full, digamos, el nivel de encantamiento, si ya tengo los 5 slots completos, y no puedo subir más, lo único que podría hacer es aumentar su nivel de rareza. Entonces, para eso, lo pasaría de raro a épico, y necesito esta piedra, precisamente. Igual, sería para todas las categorías. Decime si es eso a lo que te estás refiriendo, o capaz yo te entendí mal. Bueno, Sides1500. Perdón, te iba a contar algo sobre... Acá el vendedor que mostraste vos, también podés comprar dos colores, que es el blanco y el azul, el azul este que tengo en el trajecito. Y el otro, en realidad, no es un blanco, es como un gris oscuro. Y no sé si querés comentar acá un poquito rápido de cómo funciona el tipo de skin que compras acá, porque no es la misma como la que te dan en la campaña, ¿viste? Que la tenés en el Warrock. Sino que las cartas las tenés que canjear. Seguime, Ambi, dale, móvete. Esas son las runas. Esas son las runas. Es decir, para vos activar las runas, ya sea del arco o de cualquier parte del equipo, todas vienen con algún tipo de runa, ¿sí? Y cada una de esas runas tiene características distintas. Para vos activar esas runas necesitas tener un anillo, o un collar, o las dos cosas, ¿sí? Que eso se tiene que ver con la cuestión de joyería del juego, que te permita activar las habilidades que te estarían dando las runas. Entonces, por ejemplo, vos fíjate que yo tengo, si me vengo acá al menú, fíjate, en la parte superior izquierda de la pantalla, ahí se ven que pone las runas que yo tengo actualmente, que sería el total de runas que tengo en todo el equipo, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo la runa violeta, tengo dos, de la runa gris tengo seis, de la amarilla tres, de la roja dos, y de la verde tengo cuatro. Y tengo un anillo, ¿sí? Que me activa las runas plateadas y violetas, ¿ok? El anillo ese me dice, mirá, necesitas una runa plateada y una runa violeta para activar critical hit rate más 4,5% y 3% más de ganancia de oro, ¿sí? Que serían esas dos runas. Después hay diversas combinaciones, y obviamente tenés que buscar el equipo que te dé las runas, que te aumenten las estadísticas que le convienen a tu personaje. Yo, por ejemplo, ahora tengo este anillo que fue el que me dieron en una misión, pero de momento no me he puesto a comprar ni a buscar anillos ni nada, porque son muy caros y todavía no quiero invertir en eso, ¿me entiendes? Pero básicamente lo que tenés que buscar es la combinatoria de runas, ¿sí? Que te activen a vos las habilidades que más te interesan según la clase, según la build que te estés armando. Pero básicamente se activan a través de anillos o de collares. No sé si habrá quedado claro. Te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. And be souls. Las runas en particular, y van saliendo en el equipo. O sea, tenés que fijarte, por ejemplo, por lo general el equipo de rango raro siempre te hay una... Perdón. El equipo de rango, sí, raro solo trae una. Y el equipo épico ya se te desbloquea el siguiente slot y puedes tener dos. Y a medida que tengas mejor equipo, de mejor tier y mejor rareza, se te van a desbloquear el resto de las runas que tenés a disposición. Entonces ahí vos ya podrías hacer como combinatorias de runas, pero no es que podés elegir qué runa le pones al equipo. Sí, o sea, red, digamos, eso es como aleatorio, digamos. Un PC que se llama Outfit Design. Bueno, este guarda todas las apariencias de las armaduras comunes que hemos tenido. Entonces cuando uno interactúa con él, nos permite cambiarle la apariencia a los ítems que tenemos equipados por ítems que ya hemos equipado antes. Entonces nos van a aparecer armaduras antiguas que hemos tenido. Entonces sí, por ejemplo, no sé si quisiera cambiar la túnica, por ejemplo. Entonces acá aparecen todas las túnicas. O sea, siempre y cuando las hayamos equipado, nos van a aparecer acá. Y otro detalle es el siguiente. Para saber que, completando lo que decía Gomi, para saber qué objetos son susceptibles de obtener su apariencia, tenemos que fijarnos en el menú que no nos aparezca la opción que diga que no se puede obtener apariencia. Si entre las opciones, digamos, entre la descripción del equipo dice no se puede obtener apariencia, es que por más que nos lo equipemos y nos guste mucho, esa apariencia no nos va a quedar guardada. Yo estoy buscando a ver si tengo alguno que sea así, acá para mostrar, pero creo que no. Justo acá no tengo. Son las armaduras únicas que tiran los jefes. Exacto. Tienen que ser esas rojas, así que medio túnicas de Ricardo Fortas. Claro, sí, y también los ítems que no se pueden mejorar. Por lo general los ítems que no se pueden mejorar son los que no podés guardar la apariencia. Y otra cosa, Zambi, es de los colores. No sé si ya lo habías explicado antes, cómo funciona el sistema de colores para pintar las armaduras y todo eso. Ah, espera, espera, que justo estoy leyendo. Acá John dice, hay como una especie de pergamino también que te muestra todas las runas que puede tener ese equipo. Solo te las muestra, no te las libera. Es útil cuando quieres saber qué runas puede tener ese ítem. Bueno, ahí, genial, completando la data. Hay 1500, ¿recomiendas mejorar el equipo con el arreo maestro o con el común? Uy, ese es un tema. Bueno, acá, por ejemplo, Gomi. Bueno, vos contá tu experiencia, Gomi, y yo cuento la mía. Dale. Bueno, en mi caso personal, y no el de Leambi, porque él me odia. No, mentira. Yo lo que hice fue, por el momento, subir mi equipo de rango B. Lo que hice fue subirlo a más 5 con el común, o sea, gastando solamente oro y los soles de encantamiento. ¿Por qué? Porque el equipo de rango B se puede reparar con el mismo ítem. En vez de usar el kit de reparación, usamos el mismo ítem. O sea, que si tenemos una pechera que se llama La Furia de Ambiel, tenemos que conseguir otra pechera que se llame La Furia de Ambiel para usarla como kit de reparación. Los ítems de rango B son muy baratos. En el mercado se pueden conseguir entre 400 Star Seed a 1000, 2000 como mucho. Entonces, por ahí nos conviene comprar eso antes que comprar los kits de reparación que están entre 14.000 y 16.000, por ahí andan. Entonces, lo que yo hice fue mejorar con el viejo este, el encantador común, que tiene más chances de fallar y de que se rompa el equipo, pero al repararlo nos va a salir re barato. Una vez que llegamos a más 5, ya para tirarlo a épico, usamos a la vieja esta, la maestra, que ya nos da más posibilidades de éxito y es mínima la posibilidad de que se rompa el equipo. Ya teniéndolo en épico, sí recomiendo que lo vayan subiendo de a poco con la maestra ya que nos pide Star Seed. Entonces, de ese modo, se ahorran un par de moneditas de estrella para otras cosas. Ese es mi aporte. Ahora tú. Sí. Yo, por ejemplo, a veces es suerte. Yo cuando tengo un equipo que está desde cero, es decir, que no tiene ningún tipo de mejora, lo que hago precisamente es ir con este, con el común, y probar. Por ejemplo, ayer hice, mejoré 7 veces el equipo. O sea, distintas piezas de equipo, pero digamos, 7 veces seguidas que no falló. Y como solamente utiliza oro, digamos, el oro se consigue mucho más rápido, o sea, sin darte cuenta, haciendo misiones, ya al toque vas a tener 100.000, 150.000 de oro. Entonces se consigue súper rápido. ¿Qué pasa? Que si falla, de hecho lo pone acá arriba, a ver si yo interactúo con este. Ahí arriba donde dice Common, el encantamiento común, abajo pone que el equipamiento puede perder nivel de fortificación si falla, y te pone también el equipamiento puede ser dañado si falla. O sea, ya te lo está poniendo ahí. Y es, tiene, tiene un, no sé, como muy altas posibilidades de que se rompa, y muy altas posibilidades de que falle. Si vos, por ejemplo, tenés un equipo que está, ya lo subiste a tres niveles o cuatro, y lo venís a subir con este, y falla, o sea, se te rompe y además te baja el nivel. Entonces, bueno, y tal vez lo intentás y vuelve a pasar. O sea, a mí me pasó ayer de que fueron siete veces que lo hice exitosamente, y de repente tres veces seguías que me falló. Pero no me calenté tanto, porque esas fallas las probé con un equipo que no estaba mejorado. Entonces no perdí slots de mejora. ¿Se entiende? Lo que yo hago, por lo general, cuando quiero ir a lo seguro, entre comillas, porque también puede fallar, pero no se rompe, ¿sí? Y no se pierde nivel de, nivel del equipo, digamos, o sea, se sigue manteniendo igual, es venir a la maestra. Lo que pasa es que se gastan muchos, muchas star seats, ¿sí? O sea, es, la realidad es que se gasta mucho. Pero se sube con, con cierta seguridad. Entonces yo digo, bueno, el equipo, por ejemplo, yo ahora, el arco que tengo, lo podría subir a tope de lo que tengo. O sea, me quedaría solamente un slot para subir. Y fíjense, me pide casi 30.000 de star seats. Pero sé que si falla, bueno, se me fueron las star seats, pero el arco se me mantiene en ese nivel. ¿Ok? Y tengo muchas probabilidades de que no falle. Y además las probabilidades de que se rompa son muy bajas. De hecho, Gomita me dijo que le ha pasado, pero a mí nunca se me rompió. O sea, con esta mina, nunca. Y una, cuento una curiosidad. Ya que estamos. Antes había uno de estos, de estos tipos, ¿sí? Que decía máster. O sea, era el maestro de encantamiento. Decía máster. Y lo encontrabas, básicamente, ahora les voy a mostrar en qué zona. Acá en Carzacor, en la zona del anfiteatro antiguo. Él estaba acá. ¿Ok? Estaba este, que dice común, y estaba otro que decía maestro. O sea, hasta no hace mucho tiempo, de hecho. Y te cobraba oro para mejorarte las armas. ¿Ok? No te cobraba starseeds. Que yo no sé si lo habrá un punto por tiempo limitado, o qué. Yo esto lo comenté en un directo también. He venido un montón de veces a mejorar, este, con este tipo, ¿sí? Con el maestro, cobrándome oro, y súper bien. Un día vine, y ya no estaba más. Así que, no sé si habrá sido un evento, o lo que sea. Bienvenido a Fonen, que se sumó al grupo. Perdón, ¿Cómo estás? Estamos ahí, explicando cositas, mil disculpas. Mil disculpas. No, tranqui, tranqui. Gracias. Gracias.